Música Tras aprobar una moción para redireccionar 12 mil millones de colones para que el Instituto Mixto de Ayuda Social pueda financiar becas del programa Avancemos, los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminaron el primer presupuesto extraordinario. La diputada Paulina Ramírez cuestionó los recortes a los programas sociales. Y es muy lamentable que los diputados, más de 40 diputados, presentamos una moción para poder devolverle los recursos a las becas Avancemos y darle oportunidad a los niños que no tienen acceso a la educación y que requieren de esta beca. Y es muy lamentable que el gobierno siga manipulando los datos, siga manipulando las cifras y no quiera apoyar a estos sectores tan vulnerables. Hoy, aquí en la Comisión de Asuntos Hacendarios, los diputados de oposición defendimos esta moción, ya que entendemos que debe haber un equilibrio entre lo fiscal y lo social. De lo contrario, este país se nos va a salir de las manos. La diputada Pilar Cisneros sentenció que debe tenerse cuidado con los recursos destinados al pago de la deuda. Ustedes han recortado los ingresos del fisco en más de 120 mil millones de colones. Casi 60 mil millones por la reducción de los marchamos, 58 mil millones en varios recortes a la partida de intereses del pago de la deuda y ahora 12 mil millones para el IMAS. Como yo les he dicho muchas veces, ¿qué más quisiéramos como gobierno y como fracción oficialista? Repartir más casas, más becas, más infraestructura, hospitales. Ustedes digan todo lo que sea necesario para que el pueblo costarricense viva mejor. Pero este es un gobierno responsable. Este es un gobierno que no gasta lo que no tiene. El presupuesto incorpora recursos externos por 159 mil millones que se utilizarán para el cambio de la fuente de financiamiento en el servicio de la deuda pública. Ese monto proviene del quinto desembolso del crédito SAF y del primero y segundo desembolso del crédito con el Fondo Monetario Internacional. Se transfieren más de 65 mil millones a la Caja Costarricense de Seguro Social, producto del 10% de los créditos aprobados como parte del pago de la deuda que el Estado sostiene con la entidad aseguradora. Incluye 1.700 millones que se destinan al Ministerio de Justicia y Paz para alimentos en centros penales. 562.7 millones para la colocación de sistema de ventilación en el Teatro Popular Melico Salazar. 565 millones aportados por la Comisión Nacional de Emergencias se destinan al Instituto Meteorológico Nacional. Ahora pasa al plenario legislativo para su discusión final.